Que Paz Padilla mantiene una relación envidiable con su hija Ana Ferrer Padilla no es ningún secreto. La presentadora ha asegurado en muchas ocasiones que su hija es su gran motor y es que no solo se entienden a la perfección, sino que además comparten el gusto por los mismos hobbies. Esta mañana las empresarias nos han sorprendido pasando tiempo juntas, aunque esta vez no ha sido trabajando para la marca de ropa que poseen en común ni en un restaurante disfrutando de una comida, sino que madre e hija han decidido irse al gimnasio para mantener su increíble figura. A través de un divertido vídeo vemos como la gaditana anima a su hija a hacer unos complicados ejercicios y siempre con humor, Paz bromeaba con la coleta despeinada que traía al gimnasio, aunque lo mejor de todo sin duda es la bonita foto que ha compartido con su hija, donde deja claro lo mucho que se quieren por encima de todo.